¿Qué es el Chaco de Redes Chaco? Estamos dando vuelta, buscando siempre ayudarnos un poco las demandas y las tareas que cada uno está llevando adelante para visibilizar el gran Chaco americano, esta región de 100 millones de hectáreas que ocupa gran parte de Argentina, Bolivia, Paraguay y también un poquito de Brasil. Con respecto al cambio climático y lo que vieron en la COP, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, a la luz de lo que está viendo por ahora hay poca expectativa de que pueda haber un acuerdo sustantivo. Creo que todos los acuerdos y las charlas y los avances que se están haciendo a modo paralelo desde la sociedad civil van a ir quizá un paso adelante de lo que los gobiernos digan. Ellos tienen sus tiempos que a veces son más lentos, hay muchos intereses. Entonces la sociedad civil me parece que está marcando el paso, incluso con acciones más a nivel local para empezar a mostrar qué es lo que hay que hacer. Pensamos en que mitigar, bueno, en el sur y en el Chaco tenemos que cuidar un poco todo el aspecto de emisiones respecto de lo que es la ganadería, la deforestación. Tenemos que saber, aprender un poco más en qué momento se emite, cómo manejar esto, porque a veces tampoco tenemos suficiente información o conocimiento. O el que hay es muy científico y no lo entendemos nosotros. Entonces, por un lado, aprender a cuidar nosotros todo el tema de cambio climático y prepararnos para lo que se viene. Si va a llover, donde va a llover más, aprovechar. Donde va a llover menos, también ver cómo vamos a colectar el tema del agua, es clave en esto. Y, bueno, todo lo que se llama el mecanismo de adaptación, que también tenemos que trabajar y cómo vamos a aprender mucho de cómo vamos a trabajar, a salir adelante en esto que se viene nosotros y sobre todo los jóvenes y las generaciones futuras. ¿Cómo se articulan los gobiernos locales en la red Chaco? Mirá, si bien la iniciativa pudo haber tenido un origen en alguna gente que estamos en la sociedad civil o que tenemos una experiencia de trabajo como asistiendo y acompañando organizaciones de base, la idea es articular fuertemente con el Estado, especialmente el Estado que tenemos más cerca, que es el municipio. En el caso del Gran Chaco, lo que hemos avanzado ahora es un muy buen encuentro que realizamos en octubre, donde más de 700 personas de los cuatro países nos reunimos para conversar sobre la agenda del Chaco. Muy diversa gente de distintos, no, a veces, no a acentos de conflicto esos grupos, pero que pudimos dialogar y donde la presencia de alcaldes y concejales del municipio fue importante. Nos alegra mucho, especialmente Bolivia nos dio un gran ejemplo y Argentina, Paraguay y Brasil, hay que aprender un poco del compromiso que sentimos que han tomado Bolivia y los municipios chaqueños de Bolivia para trabajar juntos. Tenemos que articular porque el cambio lo hacemos entre todos. Vos estás trabajando también en el encuentro de las distintas regiones de la América Latina o de otros continentes. Sí, otro sueñito que ando por ahí dando vuelta es que es decir, bueno, en el Chaco estamos articulando, pero no alcanza. Entonces tenemos una hermana mayor, decimos que es la Amazonía, que es el gran bosque y el gran ecosistema en el sur aquí en el continente sudamericano con el cual tenemos que articular. Pero también está la Mata Atlántica, el Pantanal, la zona andina, la Patagonia, las pastizales de la zona pampeana. Entonces hemos pensado y uno de los logros que creo que nos vamos llevando de aquí de la COP es habernos encontrado con gente de esos espacios y proponernos al 2011 tener un encuentro de ecoregiones y donde alguna gente nos desafía a que por ahí invitamos también a una ecoregión que fuera del continente, África, Asia, bueno, si nos ayudan para que ellos lleguen, vamos a tratar de invitarlo porque sería fundamental. Y el tema cambio climático y sus componentes, porque esto siempre es muy complejo, puede ser un eje articulador de este trabajo de las ecoregiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por permitirme entrar en su casa.